No bien pensábamos que estábamos saliendo de esta situación y si bien ya veíamos amenazas de factores externos a la economía dominicana como las fluctuaciones de los precios de los diferentes combustibles, por ejemplo, inflación importada, pues ya veníamos ciertas amenazas y ciertamente esta invasión de Rusia a Ucrania pues ha venido a generar una volatilidad aún más en el mercado, lo que ciertamente es de preocupación, por dicha las autoridades monetarias y fiscales han tomado el toro por los cuernos y han tomado medidas importantes para tratar de hacerle frente a esa situación, no obstante nos toca a cada uno pues tomar las medidas correspondientes en sus empresas, sus sectores, para hacerle frente a un enemigo que no es culpa de nadie, que no es algo que nosotros queríamos sino que sencillamente dependemos al ser una economía abierta de lo que ocurre alrededor nuestro y sobre todo una economía que no es productora de petróleo, aquí no hay reservas de petróleo en cantidad probada suficiente como sabemos se ha dicho que hay rasgos de que pudiese haber pero todavía no tenemos eso certificado, validado y por ende pues toda la economía depende de algún tipo de derivado del petróleo para el proceso productivo, la generación eléctrica, el transporte y ciertamente estos vaivenes que han tenido los precios internacionales pues nos impactan negativamente a nosotros como país y por eso se ve aumentos importantes en todo lo que tiene que ver con los rubros productivos debido principalmente a algo importado ajeno a nosotros.